En la arena, tu castillo te rastró, los sonarinos se alojaban hacia el mar. Toda la gente torpe escalaba por los medanos de sal. El torpechino haría estragos, pronto esta ciudad, pero mi niño, se ha perdido. Y en las horas no lo puedo hallar, y en las horas no lo puedo hallar. Bajo la lluvia, lo alcancé a divisar. Sobre dos baldes rojos había restos de un ánimo lugar, donde los pescadores adoraban al Dios pagano del mar. En sus espíritus resucitaban estos bellos cantos del amor. Pero mi niño, se ha perdido y en las horas no lo puedo hallar. En las horas no lo puedo hallar. En las horas no lo puedo hallar. Y 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 en las horas no lo puedo hallar.